Muy buenos días queridos estudiantes de los séptimos años. Estamos reunidos una vez más para tratar un nuevo tema de lengua y literatura. En este caso hablaremos de gramática. Para eso vamos a necesitar que ustedes tengan a la mano su cuaderno de lengua y literatura para que puedan tomar apuntes de lo que vamos a trabajar en estos cortos minutos de clase. Y tengan ustedes todos los archivos guardados en su documento para que algún momento los puedan utilizar cuando requiera continuar con este tema que vamos a iniciar hoy. Para eso yo les voy a compartir la pantalla en donde vamos nosotros a trabajar lo que se refiere al sintagma. Muchos de ustedes quizás es la primera vez que escuchan esta palabra sintagma. Pues vamos a empezar conociendo el concepto de lo que significa la palabra. Dice que el sintagma es una unidad menor que la oración y mayor que la palabra. Aunque un sintagma formado por una única palabra puede constituir una oración. Granizo por ejemplo. Las oraciones están constituidas habitualmente por dos componentes básicos. El sintagma verbal que vendría a ser el predicado y el sintagma nominal que desempeña la función de sujeto. Es decir, toda oración o toda idea completa siempre tendrá por lo menos dos sintagmas. El sintagma verbal y el sintagma nominal que desempeña la función de sujeto, en este caso el último. En la oración, nuestro vecino llegó, podemos distinguir. Pues en la parte de acá abajo, ya le he separado la oración, como ustedes pueden ver, dice, nuestro vecino llegó. En la primera parte, nuestro vecino viene a ser prácticamente el sujeto. Pues al ser sujeto y tener un nombre de quien se está hablando en la oración, ¿cuál es este nombre? Vecino. En este caso, nuestro vecino se constituye en un sintagma nominal. ¿Por qué nominal? Porque vecino es un nombre, ¿no? Entonces al considerar que este sintagma está formado por un nombre o por un pronombre, en este caso es un nombre, pues se denomina sintagma nominal que tiene relación con la palabra nombre. Pues siempre los sintagmas tienden a estar formado por una o por más palabras. En este caso está formado por dos. Mire, inicialmente tiene un determinante, ¿sí? En este caso este determinante es nuestro. Voy a pintar de otro color, pues esta palabra es un determinante determinante. Y el núcleo de este sintagma nominal vendría a ser el nombre. Como ustedes pueden ver, debajo de vecino tiene señalado núcleo. Prácticamente este es el núcleo. Y la palabra anterior es el determinante que le determina, en este caso, que le da una posición, que es un artículo posesivo al decir nuestro, nuestro vecino. Y la segunda parte, que es el sintagma verbal, que corresponde al predicado. En este caso, sólo tenemos una palabra en el predicado, como podemos ver en el ejemplo de acá arriba, y luego lo he descompuesto en la sección de abajo, que la única palabra que cumple la función de predicado en este caso es la palabra llegó. Como está sola, única, pues en este caso esta viene a ser el núcleo. Pues no hay ningún otro elemento al que podamos reconocerlo como otra parte de esta estructura, ¿no? Pues al ser un verbo, este núcleo, obviamente el sintagma se llama sintagma verbal. Y se abrevia SV, ¿sí? Pues bien, vamos a continuar. Cada sintagma puede contener dentro de sí otros sintagmas. En el análisis sintáctico, hay que precisar qué función sintáctica desempeña cada uno de ellos. Relación entre tipo de sintagmas y funciones. Pues bueno, vamos a ver cómo está estructurado regularmente un sintagma. Digo regularmente porque es lo acostumbrado, pero más no es lo exigido. Ustedes pueden ver aquí tenemos nosotros como en el centro dice núcleo. Aquí vendría la palabra principal del sintagma, ¿no? En esta sección donde dice núcleo estaríamos obligados a reconocer o a escribir el núcleo o la palabra o el elemento fundamental de la estructura de esta unidad gramatical. Pero posiblemente antes del núcleo tenga un determinante que por lo general vienen a ser los artículos. El, la, un, unos, ellos, etcétera, ¿no? Y luego se suma después del núcleo con frecuencia suele haber complementos que en este caso pueden ser adjetivos, ¿no? Que vendrían a complementar a este núcleo o a variar, a darle una variedad de su significado. Bien, ¿por qué está el determinante y el complemento dentro de un paréntesis en mi explicación? Esto quiere decir que no siempre es obligatorio que haya determinante y complementos. Puede o no haber, ¿sí? Un determinante. Puede o no haber complementos o puede haber un complemento o también puede haber varios complementos. Bien, seguimos. Luego vamos a ver que los, los sintagmas también se pueden clasificar de acuerdo a la función sintáctica que desempeña cada uno de ellos en la oración. Pues si en la oración la palabra está cumpliendo una función de nombre, será sintagma nominal, como en el caso que vimos anteriormente en el ejemplo del sujeto. Si está cumpliendo una función de verbo, prácticamente estaría siendo un sintagma verbal. Si cumpliera la función, la palabra cumpliera la función de adjetivo, estaría siendo un sintagma sintagma adjetivo. Si fuese un sintagma preposicional, pues tendría que ser o estar utilizando una preposición. Aquí hay un detalle, pues la preposición nunca va a estar sola. Siempre debe tener un nombre, ¿no? Entonces los sintagmas preposicionales no estarán solos, siempre tendrán o estarán acompañados, acompañados de un nombre. Y finalmente tenemos el sintagma adverbial. Pues su núcleo tendría a ser un adverbio dentro de la oración. Pues una oración puede tener dos o más sintagmas, ¿no? Como les había, les había dicho, dependiendo de la función sintáctica que desempeñe cada una de las palabras en la oración. Pues en este cuadro también podemos observar cómo se abrevia cada uno de estos, cada uno de estos sintagmas. El sintagma nominal, sn, sintagma verbal, sv, sintagma adjetival, s y ad de adjetivo, sintagma preposicional, s.prev de preposición y sintagma adverbial, s y ad de adverbio, ¿ok? Vamos a avanzar con unos ejemplos posteriormente a esto. Vamos a hacer unos ejemplos para que quede un poquito más claro este tema. Ejemplos. Los ejemplos podemos, por ejemplo, podemos alargar la oración anterior introduciendo distintos tipos de sintagmas, cada uno con su función, ¿sí? En este caso les voy a poner una nueva oración que va a ser un poquito más fácil poderle analizar. Dice, ayer hicimos un bizcocho buenísimo con mucho chocolate. Y en este, en este ejemplo, con esta oración, vamos nosotros a identificar todos los sintagmas que podamos, que podamos encontrar en esta oración. Pues por eso tenemos acá arriba puesto clases de sintagmas. Vamos a empezar desde la palabra ayer. Pues nosotros tenemos aquí la palabra ayer en el lado derecho del texto, pues lo hemos señalado. ¿Qué es ayer? Prácticamente es una palabra que significa adverbio, adverbio de tiempo, ¿no? Entonces ayer prácticamente es una palabra, es una, es un adverbio de tiempo. Está sola en este caso, ¿sí? Al estar esta palabra sola, porque le he desglosado de esta manera para reconocer qué clase de sintagma es, pues es un sintagma adverbial. Y este prácticamente es el núcleo porque no tiene ninguna otra palabra. Ayer viene a ser el núcleo en este ejemplo, ¿no? No tiene ninguna otra palabra con la que pudiera decir que cuenta con más elementos, pues está sola y ella solita es su núcleo. Luego tenemos la siguiente palabra que dice aquí, hicimos. Hicimos, le he colocado en la parte de acá, como ustedes pueden observar en el cuadro. Y esta palabra, ¿qué constituye? Prácticamente hicimos es un verbo, un verbo prácticamente conjugado, ¿no? Al ser un verbo, pues hicimos es un sintagma verbal. ¿Cuál es el núcleo? Precisamente esta, pues está sola. Como dijimos en el caso anterior, al estar sola, pues solo ella es el núcleo. Vamos a poner acá abajo que esta es el núcleo. El núcleo del sintagma verbal, en este caso es hicimos. Luego tenemos nosotros dos palabras, ¿sí? He tomado un bizcocho. Las dos palabras juntas las he tomado en el ejemplo de acá. Ustedes pueden ver que están las dos juntas, ¿ya? En este caso, ¿cómo hacemos? Miren, dice que este es un ejemplo de sintagma nominal. ¿Por qué será nominal? Vamos pensando. Mire lo que estoy marcando yo, esta palabra, ¿sí? Estoy marcando la palabra bizcocho. ¿Qué es bizcocho? En este caso, bizcocho viene a ser un nombre o un sustantivo. Este nombre, al ser bizcocho nominal, pues prácticamente el núcleo es bizcocho, ¿no? En este caso, el núcleo de este sintagma nominal es la palabra bizcocho, ¿listo? ¿Qué diferencia existirá entre un, un, entre el determinante y el complemento que habíamos dicho? Porque aquí tenemos anteriormente la palabra un, ¿qué es un? Un viene a ser una palabra determinante en este caso, ¿no? Es un elemento del sintagma nominal porque aquí hay dos elementos. Está el núcleo acompañado de un determinante, ¿sí? Recuerda que anteriormente le dije que tenía esa estructura que estaba formado por algunos otros elementos. En este caso, ¿qué hace el determinante? Al acompañar al nombre bizcocho, lo que hace es limitar su significado, es decir, lo concreta. No es cualquier bizcocho, es un bizcocho, ¿sí? Esa es la función que está cumpliendo en este caso el determinante un. Seguimos con el siguiente ejemplo o la siguiente palabra, pues necesito marcarle aquí, mire, buenísimo, está aquí y lo he marcado en esta parte de acá abajo. Voy a subir la página para poder indicarles de mejor manera, ¿sí? Tenemos aquí buenísimo, está marcado, ya lo he marcado en esta palabra, ¿qué será buenísimo? Buenísimo, ¿qué significa buenísimo gramaticalmente? ¿Qué función en una oración puede cumplir la palabra buenísimo? ¿Qué función sintáctica cumple? En este caso buenísimo es un adjetivo, ¿sí? Es un adjetivo superlativo. Espero que sí se estén acordando de este tipo de adjetivos que anteriormente ya los habíamos visto nosotros en clase y hoy nos sirve como base para recordar este tipo de elementos gramaticales. Buenísimo, cuando la palabra está sola, prácticamente nosotros podemos decir que este es el núcleo del sintagma. No hay nada más, ¿no es cierto? No hay ninguna otra. Entonces este es el núcleo del sintagma adjetival. Y finalmente tenemos un sintagma preposicional. Observe, como le había dicho anteriormente, que los sintagmas preposicionales no están solos. Estos sí, no están solos. Siempre están acompañados. Miren, en este caso vamos a hacer este análisis. Tenga mucho cuidado con lo que le voy a decir y con lo que vamos a ver. Voy a señalar cuál es la palabra más importante de este sintagma. Obviamente yo le he marcado chocolate. Esa viene a ser en este caso la palabra más importante. Por lo tanto, considero yo que esta palabra marcada tendría que ser el núcleo de este sintagma, ¿no? Entonces debajo de chocolate le voy a poner núcleo. Este sería el núcleo. Pero tiene dos palabras antes, ¿sí? Voy a ir retrocediendo en orden. Tiene la palabra mucho, mucho y tiene la palabra con. Como usted ve, primero hay que analizar qué función sintáctica cumple en la oración cada uno de estos. Mucho, ¿qué es? Es un determinante de cantidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué será esto? Es un adverbio de cantidad. Es un adverbio determinante de cantidad. ¿Y con? ¿Qué es con? A ver si recuerdan con. Con es una preposición. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué tenemos aquí? Tenemos nosotros Una preposición Al inicio. Cuando ustedes en un ejemplo encuentren que la preposición esté al inicio del sintagma o de la idea, en este caso, pues, ésta viene a ser un, éste viene a ser un sintagma preposicional porque se encuentra al inicio de la preposición o al inicio del sintagma de esta preposición. En este caso, recuerde que le había dicho que el sintagma preposicional siempre está acompañado de un nombre. En este caso, el nombre es chocolate. Bien, hemos hecho ya estos ejemplos con los que usted puede ir diferenciando cada uno de las clases de sintagmas. Y para resumir, diremos que todos los sintagmas son elementos sintácticos de las oraciones. Pues, no puede existir oraciones sin sintagma. Quiere decir que dentro de una oración pueden haber muchísimo sintagma. Puede haber las cinco clases de sintagmas que hemos visto porque son microelementos dentro de las oraciones. Como pueden observar, puede estar una palabra o a la vez pueden haber dos o tres palabras para estructurar un sintagma. La base en esto es algo básico que la oración, por mínima que sea, regularmente tiene dos sintagmas. El sintagma nominal, que corresponde a la parte del sujeto, que conoce usted como sujeto. Y el sintagma verbal, que corresponde a la estructura del predicado. Eso es todo por hoy. Espero que con esta clase corta ustedes tengan una idea de lo que es el sintagma para posteriormente poder nosotros hacer ejercicios de reconocimiento de cada uno de los sintagmas. Pues, no hay deber. Pienso que lo más importante es que usted haya podido ver la clase y haya podido reconocer cada uno de estos sintagmas. Lo que sí es importante que usted repase y reconozca las palabras, cuándo se constituyen verbos, cuándo son adjetivos, cuándo son adverbios, y ejemplos de preposiciones. Porque cuando armemos o trabajemos nosotros en un ejercicio de aplicación de este tema, pues sí es importante que usted reconozca cada uno de estos elementos gramaticales para hacer un análisis sintáctico de las oraciones. Pues esto también le va a servir a usted para trabajar los idiomas. No hay ninguna tarea, no me manden ningún archivo, quédese pendiente a la próxima clase que les enviaré mediante video nuevamente y podremos hacer ya ejercicios de aplicación. Un lindo día para todos y sean buenos hijos y pórtense muy bien. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.